Hola, hola. Hola, amigos. Estamos listos para ir a otra serenata. Vamos a cantar las mañanitas al nuevo cumpleañero y ahora va a cumplir años el señor Gerardo, que es un buen amigo de hace muchos años y vamos a darle la sorpresa. Muchas felicidades, señor Gerardo. Y vamos a cantar esta canción todos juntos. Si nos pueden ayudar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, Gerardo, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantar, la luna ya se metió. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfume de gardenias, tiene tu boca. Mar, bellísimos destellos, la luz en tu mirada. Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Redondas en la mar Tu cuerpo es una copia De manos de cinta y diez Que envíes mujeres Cuando te veo pasar Y llevas en tu alma La virgen al corazón Por eso es tu belleza Tu místico candor No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Llorona las flores del campo santo 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 Y a los brazos de una dama, yo hasta quisiera llorar a mi mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve una seta y una garaza Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve una seta y un calabacito Que diga, que diga, que diga el gusto, cuantas criaturitas se ha chocado ayer Ninguna, 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 yo sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted Muchas gracias Y pues aquí transmitiendo desde el Jambit móvil ¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¿Qué bonitos ojos tienes? Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Ingratamente traicionabas Cuando de ti estaba ausente De mi pasión Te burlabas Te burlabas Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Muchas gracias Ya casi estamos llegando al final de este miniconcierto Finalmente Tengo que decir no A bailar pues Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No puedes sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No puedes sobrevivir, necesito tu calor ¿Cómo dicen? Fácil para ti el abandonarme Fácil para ti el abandonarme Llevándote en mis sentimientos Fácil para ti el abandonarme Fácil para ti el abandonarme Llevándote en mis sentimientos Llevándote en mis sentimientos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? Saquen a bailar el cumpleañero Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!